No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo.. No, el no puedo, él no puede, no lo puedo... no lo puedo, la cara te lo he dislocado ¿Qué? El no puedo, el brazo... Si no puedo, si no puedo, mi brazo, si no puedo, si no puedo, si no puedo ablar el brazo Si no puedo ablar el brazo para atras, espera de izquierda Usted le está pegando, usted le está pegando, usted le está pegando, usted le disparó, usted le disparó. Demándalo por la Procuraduría. Están demandados, si le hago valer la medida de protección. A Hortica le pegan. Sí. ¿Déjeme eso? Va por la administración de los que le hicieron o no. Eso va por la fraga de los que le hicieron. Déjeme eso, la pongo yo también. ¿Déjeme eso? Déjeme eso. ¿Qué tal eso? Déjeme eso. ¿qué tal por donde están las ollas y todo eso si no pasan qué vergüenza qué vergüenza la policía de San Mateo qué vergüenza la policía de San Mateo y se lo voy a hacer viral por todos lados ah bueno qué bonito entonces se la montaron a los chinos se la montaron a los chinos quieren respeto háganse respetar porque la policía de San Mateo es muy corrupta si no lo pegué bien todavía lo dice